Música Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Oaxaca Por sexta ocasión, el Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez realizó la audiencia pública denominada Miércoles Ciudadano para atender de manera inmediata las demandas y peticiones de las y los habitantes de la Agencia de San Juan Chapultepec Miércoles Ciudadano es un programa permanentemente encabezado por el presidente municipal Luis Ugartechea Begué que permite tener un canal de comunicación siempre abierto a la sociedad y tiene como objetivo conocer de primera mano las necesidades de la población de los barrios, colonias y agencias Junto con el cabildo y titulares de las diferentes áreas administrativas se brinda atención integral a la sociedad que incluye la vinculación con las instituciones competentes, incluyendo las de gobierno así como el seguimiento y respuesta a las peticiones y planteamientos de la ciudadanía El presidente municipal comentó para Cuadratín, Oaxaca Muchas de ellas favorables y otras requieren más tiempo pero algunas ya estamos tomando decisiones importantes Los temas, en el formulario del pleno municipal hemos tratado de mantener el tema del periodo social hemos tenido pavimentaciones en algunas calles y estamos generando dinero y políticas públicas para disminuir los margens de desigualdad que existe en la ciudad La gente en estas colonias pide mucho drenaje pide el techado de las escuelas pide temas de alineamiento tiene que ver con obras y desarrollo social el 90% en el sentido de este tema de luminarias bueno, por el programa que tenemos ya estamos sustituyándonos porque es algo que está muy recurrente las audiencias públicas ya están en un programa al respecto pero el tema de las calles no es un tema que en estos sitios la gente le detiene por eso damos importancia en la infraestructura social y es un tema en el cual hemos atacado desde el pleno municipal de desarrollo hemos trabajado de la mano con los agentes hemos trabajado de una manera institucional para atender a todos y todas las agencias La dinámica de atención consiste en que cada ciudadano o ciudadano que desee participar recibe una ficha para ser atendido de acuerdo con el turno que se le asigne su petición será registrada en una base de datos antes de ser escuchada por el edil capitalino y de acuerdo a su planteamiento se le canalizará a la dirección indicada De Bortana venimos a hacer la petición al presidente municipal tocante al drenaje y la instrucción del drenaje también en diferentes calles y de la misma colonia de la circuito Santa Rosa la calle Sindigui la calle Itandegui y otros andadores de la calle Itandegui Quiero que nos ayude a arreglar la cancha de voleibol de playa que está en las neveras de la Toya ¿Qué daño tiene la cancha? En las lluvias atípicas del 2010 se contaminó la arena y por más que la hemos lavado con pipas con agua, con cloro pues ya ahora es tierra y está contaminada y está dañando a las y a los deportistas de voleibol de playa con hongos e infecciones Las audiencias públicas promueven la participación ciudadana y la transparencia en servicio público con la rendición de cuentas También se vendió leche liconza a un precio económico y se instalaron tres módulos para impartir pláticas de salud se realizaron esterilizaciones caninas y felinas y cortes de cabello Con imágenes de Francisco Pérez Santiago Información de Vicente de la Cruz Arrasola Agencia Cuadratín Gracias por ver el video